¿Por dónde comenzar esta semana? ¿Por qué es tanto lo ocurrido? Es decir, el miércoles el tema era el discurso del Presidente de la República. Y el jueves apareció el tema del narcotráfico. Pero todos son parte de una misma realidad. Por eso el título del editorial, el inexistente país del que habla, que habita el Presidente de la República. Y esto genera un problema enorme para nosotros, que lo refleja Rosario. Porque podría ser que el Presidente de la República hablara de un país inexistente. Y no tuviera consecuencias. Si así fuera. Uno dice, bueno, miren este hombre, casi en una fantasía, por no decir un delirio. Eso fue lo que representó gran parte del discurso del miércoles. El Presidente hicimos esto, hicimos lo otro. Algunas de las cosas las hicieron, otras no tanto, y otras no las hicieron. Ninguna de las cosas que marcó tuvieron, tienen la dimensión de lo que exige la Argentina hoy día. Porque el Presidente nunca mencionó que hay 50% de pobres. Entonces todo lo que el Presidente menciona, cuando uno lo ve en la escala del país, no cambia nada. Hicimos 40 estaciones de ferrocarril, rehabilitamos esto, y sí. Hoy es muy chiquitito, es muy chiquitito para lo que necesita hoy la Argentina. Y por eso no lo aplaudían ni los propios. Entonces fue esto una puesta en escena permanente. Entonces uno puede decir, bueno, hablo de esto, pero el país va por otro lado. No hay pobres, no hay inflación, hay trabajo, vienen las empresas a invertir, la gente vive muy bien. Uno dice, bueno, dejémoslo al Presidente de la República. En su mundo, en su mundo de fantasía total, afortunadamente nosotros podemos prescindir de él. Pero el problema es que no es así. Eso lo mostró, no hacía falta Rosario el jueves, porque lo tenemos todos los días. De la inflación, el Presidente de la República dijo, pero claro, no necesitamos el FMI para que nos diga que vivir con la inflación es mal. No necesitábamos el FMI para buscar el equilibrio fiscal. No, claro que no se necesita de eso. Solo se necesita hacerlo. Y es lo que este gobierno no hace. Además, porque Rosario marca todo esto que nosotros venimos diciendo, que muchas veces, esto de un gobierno que vive del relato y en su mundo, muchas veces, para el común de la gente, puede parecer una crítica, ¿no? Hay veces en que nosotros, si hablamos del déficit fiscal y demás, es algo que usted no dimensiona todos los días. Usted no se da cuenta todos los días en qué está la inflación, esto y aquello. Pero es muy difícil llevarle la concreción de la presencia de qué es eso lo que genera la inflación. Usted lo que vive es la inflación. Pero, Rosario sí. Porque entonces Rosario genera que el presidente de la República, desde Salta, diga, algo habrá que hacer, algo más habrá que hacer en Rosario. ¿Cómo algo más que habrá que hacer? Porque entonces Rosario explica lo malo que hizo este gobierno. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno, con la desastrosa gestión de todo el gobierno, incluida la de la primera ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, que dijo que sería bueno que Messi aportara para la Seguridad Rosario, un disparate absoluto de quien vive en París sin idea de nada, fue abolir la Secretaría de Lucha contra el Necrotráfico. Esto lo hizo este gobierno. Lo hizo este gobierno. Este gobierno fue el que planteó, como una cosa muy importante, darles celulares a los presos. Darles celulares a los presos. Este gobierno fue el que estimuló la salida de los presos durante la pandemia, muchos de los cuales no volvieron nunca más. Este gobierno fue el que asimiló cada medida tendiente a ver cómo se identificaba a los delincuentes como hechos que representan un ataque a los derechos humanos. sin pensar lo que significa para la gente. Es decir, cosas como la identificación facial, que hoy es un hecho que surge en todo el mundo y no representa... El honesto es honesto, no tiene ningún problema. Es decir, esto lo hizo este gobierno. Es decir, no solamente el gobierno no hizo cosas a favor de combatir el narcotráfico y otras formas de delito, sino que hizo cosas para favorecer el delito, para hacerlo más fácil. Cuando aparecen las imágenes que aparecieron en el penal de Rawson de estas horas, que las mostramos profusamente aquí, con una llanamía, una requisa en las cárceles, donde aparecen las paredes con boquetes donde se pasaban los celulares, ¿ustedes creen que eso no lo sabían las autoridades? Por supuesto que lo sabían. Pero esto demuestra que lo sabían, por supuesto, el dueño, el director del penal y todo eso. Indica que las autoridades del Servicio Penitenciario en la Argentina están en Saturno. Están en Saturno. Es decir, eso ocurrió porque ahí hay una complicidad entre guardia de cárceles, delincuentes y demás, que es un viva la pepa. Acá hubo uno de los integrantes de Los Monos, Ariel Cantero, que tuvo un teléfono fijo en su celda. Eso no es casualidad. Entonces, claro, así como cuando el ministro, el inefable ministro de Seguridad, Miguel Fernández, dice que ganaron los narcotraficantes, uno debería decirle, señor, ustedes hicieron todo para que se genere esta situación. A propósito, es increíble que todavía no haya renunciado ni que el presidente le haya pedido la renuncia. Es decir, el presidente confirmó como ministro de Seguridad a un ministro que dijo, ganaron los narcotráficos. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué se puede esperar de este señor? Nada. ¿Qué se puede esperar de este señor que ni se molestaba ni era Rosario y que no tenía diálogo con el gobernador de Santa Fe? Ni menos con el intendente de Rosario. El presidente no fue Rosario. No fue Rosario porque el intendente de Rosario no es peronista. Si no hubiera estado ahí. Y el gobernador de Santa Fe es un peronista que no le gusta. Si no hubiera estado ahí. Pero no fueron. Porque con marca que gobierna alguien que no es peronista no les interesa. Entonces, Rosario marca todo esto que se aplica después en muchos otros órdenes de lo que está pasando en la Argentina. Y que el gobierno no registra ni demuestra interés por registrarlo. ¿Ustedes vieron alguna preocupación importante del presidente de la República en estas horas? Después de lo de Rosario marcando que hay una impronta diferente. En absoluto. En lo que habló del presidente de la República en el reportaje que dio ayer el presidente habla como si esto fuera algo que sucede en otro país. De lo cual él no se hace absolutamente cargo. Entonces, el problema dramático es que efectivamente ninguno de los problemas se van a solucionar. Tampoco esto que está pasando en Rosario. Porque todo lo que estamos viendo es humo. Combatir las causas de lo que está pasando en Rosario es algo que no está dentro del marco de interés de este gobierno. Finalmente, quiero terminar, sí, con una muestra más de la barbarie que hoy representa Alberto Fernández en la presidencia. Al gobierno, Alberto Fernández. Por favor, miremos esto. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si lo acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. solamente tienen que ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de alguno de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales pero no podemos seguir mirando impávidos como las disputas paliaciegas desatados en la sede del más alto tribunal del país por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles. Más allá de esta emboscada porque fue una emboscada a la Corte porque además lo estaba enfocando la televisión pública que tomaba la transmisión así que esto estaba perfectamente guionado el tono del presidente de la República al cual llegó a hacer alusión Sergio Agüero el Kun Agüero esto del presidente de la República es propio de un energúmeno ¿qué es un energúmeno? un energúmeno es una persona colérica que reacciona ante los hechos que le disgustan con enojo y manifestaciones de violencia Alberto Fernández ¡Gracias! ¡Gracias!